¿Qué tal ahora? Ya se ven Esperamos que sí Según esto sí está conectado Y yo sigo medio madreado Vamos a ver iPhone no, celular no está Ahí está, vientos Meguman Me imagino que sí Bueno, qué bueno que sí está la transmisión Revivió, vientos Porque lo que les estaba platicando Es algo fundamental creo para este horneado Que es que cuando estamos Gracias, gracias Cuando estamos horneando Varios objetos y cuando no tenemos el detalle En un modificador de multiresolución Necesitamos comprender De dónde viene el Ray Distance Ese Ray Distance es el que Implica la distancia Entre, o Extrusion Creo que ya le pusieron Creo que le cambiaron el nombre La distancia entre el objeto de bajo poligonaje Y el de alto poligonaje Por cómo funciona Por cómo es la retopología más austera Obviamente va a haber áreas En las que el detalle de la escultura Este, sobresalga De la retopología Y otras en las que la retopología Le gane al objeto de De alto poligonaje Entonces aquí Hay un anuncio Hay un anuncio Este, jajaja Debería De no haber anuncios Según yo Este Entonces Ese Ray Distance Es el que vamos a calcular Con esta herramienta De Measure Y Lo vamos a ver aquí Si yo presiono Clic izquierdo Vean que hay .0017 metros Entre el Objeto de bajo poligonaje Y el de alto poligonaje Y eso es lo que voy a necesitar Estar revisando Para evitar Que haya artefactos Entonces me voy a Cycles Para el render Para el bake Voy a deshabilitar Bake for multiverse Si quiero normales Y selected to active ¿Cuánto dije que era la distancia? Vamos a remedir .001 Puedo hasta magnetizarlo .01 Vamos a ver .01 Ahorita no voy a hornear Todavía ni siquiera he desdoblado Pero es algo que quería mencionar Entonces ahora Este Vean que puedo Hasta esculpir El objeto de bajo poligonaje Para que se asemeje mejor A mi objeto De alto poligonaje Si me lastimé yo creo Pero bueno Este Entonces estoy Llevando mi retopología Que sea un poquito más Magnetizada Que sea Lo más parecida Posible A mi Escultura de alto poligonaje Ese para escalar Sobre las normales La misma con esta Pero no tanto Y como ya sé que En teoría Debería de empatar Loop bridge Ajajá Creo que ya no empata De hecho no me acuerdo Si empataba Ahora que lo menciono Creo que no Ok Entonces Vamos a Extruir Merge at last Lo mismo con Este Bueno el derecho Es probablemente No Tengo Proportional Ating deshabilitado Y como estoy retopologizando Voy a magnetizar A caras Con estas Occiones habilitadas Ajá Ahorita sale La retopología Ahorita sale Merge at center Eso ya no me interesa Que sea tan Tan exacto Prefiero que Este la retopología A que Tenga un loop Perfecto Entonces aquí Por ejemplo Puedo Alt S Para escalar Sablas normales Y como tengo Auto merge Podría mezclarlos Pero mejor voy a mezclar Estos Tengo triángulos No le tengo miedo A los triángulos No me gusta Ese quad De hecho Acuérdense que hay Quads que no son Quads Si yo selecciono Estas dos caras Y las uno Veo que en realidad Estos son Dos triángulos Entonces prefiero Tener los triángulos Así Y ahí ya tengo Un avance Considerable Con mi retopología Nada más voy a Revisar Los engons Entonces diagonal Para aislar La vista A este Objeto Lo más rápido Que podría ser Hasta un diezmado Puede aplicar A veces como una retopología Es Ser bastante Sucios Con la retopología Por ejemplo Aquí Si sé que puedo Aprovechar Los cortes Control E Para Mark Sim Acuérdense Forma Forma cilíndrica Implica que va a haber Un corte De De base Uno de punta Y uno transversal Entonces me voy a ir A UV editing Para revisar esto Con La sincronización De vistas Tengo análisis De distorsión Por área Para tener un mapa De calor Y voy a Seleccionar mi costura De hecho Por esto Necesito La Línea Conectada Perdón La Unión De Quads Algo así Y voy a Select All by Trade Es cierto Select Loops Inner loop Region Creo que no se puede Por lo mismo Vamos a ver Select Loops Control Y para invertir La selección Y ahora Sí Entonces Entonces Puedo Concentrarme En esta área Unwrap O lo mismo Que es Options Live unwrap Y Voy a tener que estar Revisando por área Esa distorsión Como ya sé Que el horizonte De simetría Me está generando Un corte transversal Puede Que no lo necesite Entonces Tal vez Si acaso Nada más Le voy a ayudar Un poquito La envoltura Con cortes Aquí Hasta podría Esculpirlo Algo así Sí Esto lo voy a Le voy a picar Un pin Para Asegurarme De que esta Isla Ya está bien Desdoblada Porque ya sé Cómo voy a Organizar Más o menos Mi textura En este caso Voy a revisar La densidad De textiles Bueno Ahorita lo voy a ignorar Eso Nos preocupamos Cuando estemos Texturizando Varios objetos Como en Escenarios Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé que ahí La distorsión Por área Está bien Y ahora Voy a Alt H Para mostrar Todo L Para seleccionar Lo ligado Y aquí En los parámetros De la última Veración utilizada Voy a delimitar Se está tapando Ahí por el chat Un poquito Pero abajo A la izquierda Del viewport Se puede ver Que puedo delimitar Por Sim Por costura Entonces voy a Esconder esto Y esto es ahora Lo que voy a Desdoblar Entonces Unwrap No me sirve mucho Bueno No está tan mal Pero yo ya sé Cómo puedo Aprovechar esto Entonces Por tiempos Vamos a Select faces by sides Yo ya lo tengo En mis favoritos En Q Pero es lo mismo Que irse a select All by trade Faces by sides Y quiero Greater than For Que son los Engons de mi escena Todos estos Engons Como no tengo tiempo Los voy a triangular Y Este Voy a utilizar Tristiquats Para que los Triángulos Convertibles a Quads Se convierten Voy a habilitar Autosmooth Y a esconderlos Los Los ¿Cómo se llaman? Los overlays Para ver Que tan Que no tengo Muchos artefactos De hecho Probablemente Estos los Collapse Ese corte Si me gusta Voy a ver Cómo queda El horneado Porque Todo esto Lo podría Colapsar Vamos a dejar Así Entonces Estoy desdoblando Esta área Vamos a U Unwrap Vean que eso Es ligeramente Estresante En el desdoblo De coordenadas Entonces puedo U Project From View Y aquí ya sé Que va a estar Respetando La La vista Que tengo En este caso Presione Alt Al estar orbitando Alrededor del objeto Para que se magnetice La vista frontal Perfecta Entonces Ahí Ya tengo Todas las caras Que me interesan Desde la vista frontal Nada más voy a seleccionar Esta Y Shift G Para seleccionar Similares Coplanar Y no me la está seleccionando No hay bronca No hay bronca No pasa nada Ah es que no son Perfectamente Planerish Algo pasó aquí La regué En algún momento Pero voy a Magnetizar el incremento Es cierto Al vértice Ahí está Para que Todas estas S-Y0 Bueno más bien S-Y0 Ajá G-Y Y ahí está Vamos a ver Si ahora Si funciona Shift G Coplanar Ahí está Bien Esas son las caras Que comparten El mismo plano Debería de estar Seleccionando Un poquito más Estas no Porque son Las del biselado Y si me interesa Que estén en el desdoble Del resto del objeto Estas no me interesan Alt H Ya me acordé Que esto Como es el objeto Bajo polígono Está todo Desdoblado Está todo Con intersecciones Perdón Entonces Esto lo voy a Doblar desde esta vista U Project from view Ya tienen Eso Control I Para invertir Las caras Y estas Se me olvidó Agregarles un pin Control I Para invertir Las caras De seleccionar Estas Y vean Que aquí Como lo proyecté Como lo desdoblé Desde el frente No se ven En el desdoble De coordenadas Entonces Eso va a tener Un pixel Estirado Lo que quiero Es desdoblarlas Desde este ángulo U Project from view Y aquí Esto ya no tiene Distorsión Entonces Voy a seleccionar Todo Estar Revisando La distorsión De la Textura Todo bien De hecho Aquí hay unas caras Que me molestan ¿Cuáles son estos? Voy a sincronizar La vista Ajá ¿Por qué te desdoblaste Acá compadre? U Unwrap Alt-P Ahí está Siempre uso Los bordes De la Del cuadrante Para revisar ¿Qué está pasando? Merge by distance Ajá Ok Merge by distance Solo quería ver Si no había duplicados Acá Porque por alguna Extraña razón No me está permitiendo Móvelos todos Pero Ya me la sé Entonces voy a utilizar Proportional Eating Para tener algo Que me permita Después jugar Tetris Con las islas Algo así Ok T para generar Pin Vamos a ver El chat En la escena Y ahorita Estoy cometiendo Un pecado Porque voy a Dejar todo así Voy a estar Desperdiciando textura No estoy siendo Tan eficiente Vamos a ver Cómo le podría hacer O no No quiero Proportional Eating R90 Ahorita pienso Porque Estoy pensando Que hasta podría Reutilizar El Desdoble de coordenadas Con Otra arma Porque Lo podría aprovechar Para que sea un poquito Más interesante Que esto Porque esto está Bastante cajoso En mi opinión Puede ser El idioma El lenguaje visual Pero bueno Ya tengo aquí El desdoble de coordenadas Voy a Alt G Para reiniciarlo A la ubicación Ya sé que los creé Con el mismo origen Entonces están Empalmados Y Acuérdense que Yo tengo un objeto aquí Para la hoja Voy a esconder tantito La colección De la Del objeto De alto poligonaje De bajo poligonaje Perdón Y aquí voy a tener La colección De bajo poligonaje Entonces aquí Tengo Este cubo Que por lo visto No es nada Y este empty Que en realidad Es mi Mi imagen Voy a esconder Voy a esconder la imagen Podría hasta hornear De esa imagen Pero bueno Ahorita vemos eso Y en otra capa Tengo estos objetos Que son el del mango O en su caso Un objeto para el objeto De superficies orgánicas Y otro de superficies duras Y el objeto De superficies duras Y al final Voy a seleccionar Mi objeto de Bajo poligonaje Veo que aquí Tengo una imagen De mapa de normales Que le voy a poner Cabal Bueno Espada Punto cabal Punto normal map Espada Punto cabal Punto normal map Voy a guardar Y Clean up Porque tengo Un montón de imágenes Y demás Que no me sirven En esta escena Y En ese es en la que Voy a hornear Mi objeto de alto poligonaje Entonces Tengo estos dos seleccionados Después El de bajo poligonaje Que tiene la imagen Sobre la cual Voy a hornear El mapa de normales Y en Cycles Que es el motor Para horneado Voy a hornear Desde Selected to Active Con este Extrusion Distance Que ya vi que me va a funcionar Más o menos Que vi que hay zonas En las que me va a funcionar Más bien Y voy a hornear Con Clear Image Para que se elimine El horneado Que hice En otra sección No Active UV Layer Eso es porque No he seleccionado El objeto Que si tiene El desdoble de coordenadas Acuérdense que El que tiene Desdoble de coordenadas Es el de bajo poligonaje Ahora si Bake Y ahí va Y ya quedó De hecho vean que aquí Si hay un pequeño Artefacto Como ya me di La Ray Business No tengo mucho problema Excepto aquí Se me hace que es Algo del De la esquina Vamos a ver que tal se ve Entonces voy a entrar A Rendered Y voy a desconectar Todos los mapas Menos el mapa de normales Entonces aquí Puedo ver que si está Medio gacho esto Entonces aquí ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Puede que haya Caras internas Vamos a ver ¿Qué está pasando? En la escena De alto poligonaje Hay mucho cambio Y la normal No es la misma Entonces Si entro A X-Ray Puedo ver que aquí La distancia En realidad Debería ser De 0.03 Entonces no está Haciendo suficiente La distancia Para un horneado Perfecto Vamos a ver Qué tal Funciona eso Algo que también Podría hacer De hecho Es magnetizar Mi Mi retopología Y aparte Tengo caras internas Probablemente sea eso Voy a esconder El modificador De mentirresolución Perdón De espejo Y voy a eliminar Estas caras Que se me quedaron Adentro X-Delete Faces Vamos a ver Si así Queda un mejor horneado Entonces tengo Estos objetos De alto poligonaje Después el de abajo Y aquí es donde Quiero hornear Entonces va de nuevo Ya no necesito Darle click Image Porque no quiero Eliminar la imagen Solo sobre escribirla Bake No quiero hornear El sol Ustedes no pueden ver Pero está en progreso La imagen Y lo pueden notar Por Esta zona de artefacto Tengo un mapa De normales Conectado Este en 0% Ah Esa es otra Van a tener Y ya se arregló Van a tener varias Barras de progreso Según la cantidad De objetos Que estén horneando Es más rápido De hecho Tener un solo objeto Solo se los digo Por si tienen Modificadores O distintas resoluciones Entre su objeto De orgánicos De superficies orgánicas Y de superficies duras Entonces ahorita Ya tengo esto El de bajo poligonaje Y aquí ya puedo ver Que tengo el detalle De alto poligonaje Horneado en mi objeto De bajo poligonaje Y vean La cantidad de triángulos Vean la cantidad De engons Que tenía Que fui transformando Y quedó bien gacho Entonces voy a Empaquetar la imagen Para no tener que Guardarla de manera externa Image Save Y voy a Aprovechar Para empezar A texturizarla Vamos a Proyectar El detalle Vamos a proyectar La textura Vamos a ver Si se puede Entonces tengo Este empty De plain bend Que no es un plano Vamos a ver Si lo puedo De hecho No sé Si lo puedo De un objeto A otro Pero bueno Para Para empezar A meternos Con estas Este Propiedades De la brocha De como proyectar Algo como Stencil Vamos a Vamos a Experimentar Porque lo que ya sabíamos Es que puedo tener Aquí un mapa De normales Y si tuviera un artefacto Hasta lo podría Pintar ahí encima Y voy a aplicar El modificador de espejo Porque ya sé Que ya tengo El desdoble correcto O sea ya sé Que la mitad Del objeto Está desdoblado Y todo lo demás Se va a proyectar Entonces Me voy a Texture Paint Y tengo aquí Untitled.001 Que hasta ahorita Nada más era Esta imagen Que ya no pude Hacer bien En el otro Este En la otra sección Y a esta le voy a poner Espada Punto Carval Punto Color Bueno Aquí es donde Nos vamos a poner Un poquito interesante Color base Le voy a poner Y tienes RGB Y lo voy a conectar Al color Esta imagen Está en negro Y lo que quiero Es con TextDraw Tener una textura Que le voy a poner Ref Para la referencia Y esta textura Va a ser La imagen La voy a utilizar Como stencil Y vamos a ver Y vamos a ver Si lo puedo Hago un poquito Más limpio Con clic derecho Estoy Reposicionando La La textura De hecho Este no es tan limpio Como lo haría Probablemente 0.75 0.5 No 1.5 Algo así Entonces Vean que estoy orbitando Alrededor de la textura Del objeto Perdón Y hay un punto En el que si quiero Heredar Esa Esa textura Entonces Con la intensidad Completa Estoy proyectando Esa información Al Al objeto Al mapa Que ya voy a utilizar Al final De hecho Me estoy mareando Por no saber Cómo lo estoy utilizando Pero puedo Mover aquí la textura Vamos a ver Si puedo Moverla De hecho No sé Si puedo moverla Vamos a ver Reset transform No Ah ok Reset transform Mueve el stencil A la base Lo que yo quería No era Cambiar El ángulo De la De la proyección Sino El La ubicación De esa De ese mapeo Este Cuadrado Con shift Clic derecho Puedo Manipular El stencil Y Con Control Clic derecho Puedo Rotar El stencil Esto piensen Que lo pueden Aprovechar Para cualquier Tipo de Etiquetas Y demás Lo que estoy Pensando Es que si se Respete La relación De aspecto Vamos a ver Vamos a ver Si con eso Ya queda No Ahí está Ya Reinicié Aún La escala Y Este Y le di clic Aquí a Image aspect Para que respetara Esta Este formato De la textura Original Que es En el cual Me base Podrían Vean que no es El único La única manera De heredar El color Porque piensen Que hasta Podrían Hornear De un plano Con su imagen A esta A esta textura De color Y así de rápido Tengo ahí Algo A partir De lo cual Partir Pero No No es nada más La única manera Piensen que Con texture Paint Ahí estoy Utilizando una textura Que estoy Proyectando Al 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 mapa Pero también Debe haber Alguna manera De De estar Utilizando Otras capas Entonces Eso lo tengo Como color Base Y puedo Hasta Empezar A utilizar Flat Para Empezar Con ese Color Picker Ir Ir Pintando Porque Nada de esto Que es El 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 Fuego Lo voy a querer En En imagen Final Y aparte No me estoy basando En como Está El mapa De normales Generando Esa Ese relieve Solo Estoy teniendo Un color Inicial Para no partir De cero Ahora También Por lo general Cuando estoy Horneando Información de alto Poligonaje Estoy aprovechando Dos mapas Uno de curvatura Y uno de Ambiente Occlusion Entonces Voy a regresar A Render Voy a Dibujar Otra Imagen De alto Rango Dinámico Y esta Es una Textura Procedimental Que Después Reutilizaré Algo así Y voy a Recolorear No se Maren Con este Mar de Nodos Me acuerdo Que el Mar El Fuego De Destiny Es un Poquito Más Marrón Esto es para Las chispas Algo así Pero bueno Lo que les platicaba Del mapa de curvatura Es uno que si me puede Servir Considerando El Objeto De alto Poligonaje Voy a Salvar Para que no muera Y voy a unir Estos dos objetos Porque ya les mostré Cómo utilizar Selected to Active Y Solo quiero Hornear un objeto Y otra cosa Que quiero Hornear Es La curvatura Como ya estoy Acostumbrado a Esculpir Aquí con Cavity Habilitado Que es lo que me Ayuda a Visualizar Incluso con Un matcap Esta Estos picos Y Hendiduras De la forma Vean que tengo aquí Screen Puedo habilitar Both Y eso va A Mostrar un sombrado Un poquito más fiel A lo que quiero Generar con el detalle Esto es lo que quiero Hornear a un mapa Para utilizar Como máscara Para ir agregando Al color Lo que sea necesario Entonces Hay un nodo Le voy a agregar Aquí un nuevo material Voy a eliminar Ese anterior New Y esto me va a generar Unos nodos Todo esto No lo voy a utilizar Voy a utilizar Input Geometry Frenel No Input Geometry Dije Gracias Otra vez Input Geometry Y voy a utilizar Pointiness Este valor De puntiagudez Es el que se conoce Como mapa de curvatura Y Vean que En EV No está habilitado Si yo Cambio El motor De render De cycles A EV Veo que no se ve nada Incluso puedo agregar Un Converter Color Ramp Para intentar Contrastarlo Y no se va a ver Porque necesito Ver El efecto Del mapa En cycles Entonces Aquí ya puedo Empezar a ver algo Ya puedo Contrastar un poquito Más Esa sombra Y Ese relieve Y esto Ya me puede servir Como máscara Como un mapa De máscara Entonces Esto es lo que voy a Querer hornear En mi otra Imagen En mi otro objeto Perdón Voy a salir a Solid Ya sé que este es El material que quiero Y en mi objeto Debajo Poligonaje Voy a crear Una nueva imagen Image Save Back to memory Image Ok Image New 1024 Ahorita no me importa Y va a ser Espada Punto Cabal Punto Curvature No quiero canal alfa Y en negro está bien Voy a arrastrar Al 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 árbol de nodos Porque ya sé que Este es el objeto Que quiero hornear En este Y como en el objeto De Alto poligonaje Dibujé El pointiness A través de Control shift Click izquierdo Gracias a Node Wrangler Sé que El Viewer node Que conecta Node Wrangler Es en realidad Un emit Shader Entonces lo que quiero Hornear No son las normales Son Es la emisión Todavía tengo Selected to active Con la distancia Correcta Y ahora voy a Hornear Entonces vean Que aquí ya tengo Una imagen Con esta Información de curvatura Entonces ya la puedo Utilizar en tiempo real Como siempre Para evitar Perderla Cuando Crash Blender O lo que sea Voy a empaquetarla En la escena Y voy a Concentrarme Ahora si En este Mapa En este Objeto de bajo Poligonaje Control shift Click izquierdo Me permite Visualizar Esta Información de Curvatura Y ahora puedo Empezar a Jugar con los Nodos Tengo color ramp Para contrastarlo O para asignarle Incluso valores Por ejemplo Veo en mi Referencia Voy a verlo Aquí tantito Que puedo ver Hasta tonos Azules En esa curvatura Entonces ya no Necesito que sea Completamente Blanco Tal vez Un poquito Más Desaturado Algo así Y este En lugar De negro Algo así Esto es Lo que puedo Agregarlo Agregarle Perdón Al Al mapa De color Original Entonces puedo Control más Gracias a NodeWrangler Se van a sumar Y lo puedo Sumar Con un factor De diferenciación Vean que Este Factor de diferenciación Funciona como Como un porcentaje De opacidad En Photoshop Lo voy a cambiar A mix Para que sea un poquito Más claro Tengo en Uno O cien por ciento El valor de abajo Y cero El valor de arriba Si yo veo Cualquier máscara Piensen que Negro es No O cero Y blanco Es sí O uno Entonces Donde tengo negro Va a utilizar El valor de arriba Y donde tengo blanco Va a utilizar El valor de abajo Entonces Si conecto Esta como Esta así En estas Áreas Oscuras Se va a dibujar La textura De color Entonces Vean que Aquí tengo Esta información Y en el valor De abajo Esta curvatura Recoloreada Y si yo conecto Al factor de diferenciación Esta máscara Que horne Solo en esas Indiduras Se va a ver Cierta información ¿Por qué no está pasando? Ah, tal vez Porque ese no es Un negro Completo Vamos a Convertirlo Con color ramp Algo así Creo que Esa es la cavidad Vamos a ver Algo así Cómo quedaría El factor de diferenciación Si Vean que La textura Que pinté Es más evidente Ahí en los huecos Y en donde hay gris Es una combinación De esta máscara Y de esta Pero bueno Pero lo que también Puedo hacer Es Aparte de Agregarla Al color base Aprovecharla Como máscara Para la metalidad Que es el punto De este proyecto Que tengan Una imagen Que indique Donde va a ser Metálico O donde va a ser Dieléctrico Su objeto Y donde va a ser Reflectivo Y donde va a ser Asperza Tú puedes cambiar La configuración De la transición Para que podamos Bajar la resolución Es que eso me aparece La opción de 1080p a 60 frames por segundo Y antes de que se perdiera Me aparecía la opción De ponerla a 720p Yo no cambié nada Acá desde OS No cambié La resolución Ni nada Voy a investigarlo Porque también Sé que es una bronca Porque no depende Solo de mi internet Sino de Quien lo esté viendo Necesito revisar eso Espero que cuando Quede grabado Quede bien Pero bueno Ahorita Ahorita no Lo puedo checar A media transmisión Ah Ya se me fue el hilo Perdón Tenía este color base Que ya vieron Que puedo estar Pintando por acá Bien chido Ese color picker Y tengo mis distintos Modos de difuminado Y Ahorita voy a Agregarle este mapa Al color Este mapa de curvatura Entonces Tengo esta información No la voy a agregar Como mix La voy a agregar Como add Quiero que ese sea Mi color base De hecho Quiero darle Un poquito más de color Algo así Porque ya sé Cómo quiero Generar El resto De mi De mi Metaridad Algo así Entonces Esto Lo voy a presionar Control shift click Izquierdo Y ahora el horneado No va a ser De select to active Va a ser de emisión Y va a ser Sobre esta misma imagen Entonces En teoría Como estoy presionando Control shift click Izquierdo En esta suma Que está considerando La curvatura Va a sobre escribir La información de color Entonces Voy a hornear Sobre este nodo De color Bake Y me va a advertir Circular dependency For image Espada punto cabal Punto color base Me está diciendo Que la imagen Sobre la que quiero Escribir Es la imagen Que estoy considerando Pero como le estoy Sumando la curvatura Yo no tengo problema Entonces Vean que aquí Ya puedo presionar Control shift click Izquierdo Ajá Ajá Vamos a ver Image save Image reload Ahí está No sé por qué Tengo que recargarla Pero Pero ya está Esta imagen Sin esta curvatura Considerada Vean que aquí Estoy conectando Directamente La imagen de color base Y Y ya tiene Esa curvatura Entonces Ya puedo Ignorar Tantito Este mapa Y voy a crear Una nueva imagen Aquí es donde Entra la metalidad Voy a crearla Como Espada Punto color Espada punto cabal Punto metalidad Y aquí si voy a agregar Canal alfa Voy a Bajar el canal alfa A cero Para que sea una imagen Completamente transparente Si yo la arrastro Al árbol de nodos Y presiono Control shift click izquierdo Veo que se ve en negro Lo que quiero Es que Esta imagen Según su transparencia Indique donde quiero Que el objeto es metálico Y donde quiero Que sea dieléctrico Esto Es para Para mantener Este color base Entonces yo puedo Estarme concentrando aquí En como quiero Que se vea El El objeto En que esto puede Que Que tenga Un borde naranja En que Tenga Cierto color La mayoría De la espada Pero como En el primer ejercicio Como en el primer Proyecto del semestre Solo estamos Considerando Un color Base No metalidad No hay aspereza Ni nada raro Ese desdoble Estuvo bien gacho Pero no me importa ahorita Probablemente Lo transfiere después Solo lo voy a aprovechar Para Eliminar Todo este Toda esta información Del fuego De la De la Referencia Original Puedo Aceptizar Clic derecho Porque no Funciona Clic derecho Si funciona Clic derecho Con Draw Ya no me aparece El menú De clic derecho Que raro Multiply Ahí tengo El color Base Y en mi otra Textura Tengo aquí Espada Punto cabal Punto metalidad No estoy Viendo nada Porque no está Conectado En mi mapa De En mi árbol De nodos Lo que voy a hacer Es conectarlo Como suma A mi color Base Con mix Pero lo que quiero Es que Donde sea opaca Esta textura Se agregue El color Y donde no Entonces Si regreso Al resultado No está pasando Nada Pero vean Que si yo agrego Por ejemplo Un tono Blanco Sobre la Sobre la hoja Sobre el filo Aquí si se está Pintando de blanco Y esta textura Solo tiene En este momento Esta información Puedo cambiar Aquí incluso A paint Y aquí voy a Pintar Este borde En blanco Pero vean Que con shift F Puedo modificar ¿Por qué no funciona Aquí el derecho? ¿Por qué no funciona Aquí el derecho? Erase alpha Puedo Empezar a eliminar Lo único que hice Fue cambiar Con shift F La intensidad De la brocha Y aquí en blend Voy a reiniciar La brocha Tal vez sea eso No puedo Reiniciar la brocha Aquí ¿Por qué no cambió? ¿Por qué no cambió? Bueno Lo que quería Era con clic derecho Entrar a este menú Y cambié De mix Que es normal Con el que pinto color A erase alpha Para tener una manera No destructiva De pintar por capas Entonces Tengo mi color base Que ya depende De otros horneados Y ahora estoy pintando Encima de ese color base El color de la capa Pero aparte Estoy generando Información de alpha Acuérdense que Las imágenes Tienen Información RGB Y en este momento También nos estamos Metiendo con Canal alpha ¿Y qué tanto ¿Qué tan opaca Va a ser esta imagen Depende de la intensidad De mi brocha Porque mix Está afectando El alpha ahorita Y ahorita La tengo con Una intensidad De 0.1 Y qué tanto Yo pinte Es qué tan Opaca va a ser Mi textura ¿De qué sirve esto? Pues para empezar No estoy modificando Esta textura original Esta de Espada punto Color base Sigue con su Color horneado De hecho Vean que Sigue teniendo El fuego ahí En el borde Y No No estoy Sobre escribiéndola Cuando empiezo A pintar El borde De la De la espada Pero aparte Puedo utilizar Este canal alpha Como factor De diferenciación Hace rato Que hice el horneado Les mostré Cómo Puedo utilizar Una máscara Para controlar Con negro Un valor Negativo O O Una ausencia De una operación Y con blanco Un efecto Entonces Este canal alpha Lo puedo conectar A la metalidad Porque si yo presiono Control shift Click izquierdo En ese canal alpha Veo que estoy generando Una máscara monocromática No es solo El color De mi metalidad Que en este caso Vean que puedo Pintar Si les muestro El resultado Base color A base color Y estoy ahí Por ejemplo Pintando un poquito De rojo A media hoja Con shift F Estoy modificando La intensidad Entonces Vean que Si tengo color Información de color Perdón Tengo amarillos Tengo verdes Todos colores RGB y demás Pero aparte Estoy modificando Esta opacidad Y como esta opacidad La estoy utilizando Para guiar La metalidad De mi objeto Y con un Color Invert O bueno Tal vez pueda ser Un poquito más controlable Con un color ramp Utilizo esta misma Información de canal alpha Para la aspereza Vean que tengo Control shift click izquierdo Esta es mi información De metalidad Que es el canal alpha De la textura Que creé Y tengo Con un color ramp La misma información Pero invertida Entonces Esto me va a permitir Tener un mapa De aspereza Relativamente sencillo De hacer Sé que es Mareador Pero vean que yo A través de esta única textura Tengo información De color Que le está agregando Al color base Y aparte Información de metalidad Y aspereza Entonces El canal alpha Lo conecto a la metalidad Y el color invertido Lo conecto a la aspereza Esto que va A implicar Que donde sea Vamos a cargar Otra imagen De alto rango dinámico Para que sea un poquito Más obvio Que donde sea Que yo esté pintando Ajá ¿Por qué no sirve Click derecho? Necesito revisar eso Donde sea Que yo esté pintando En mi textura De metalidad Vean eso Vean eso Y esto lo pueden combinar Con el horneado De curvatura Y demás Que es algo Que probablemente Voy a hacer Ahorita nada más Lo estoy explicando Por como voy a Por como pueden pensar En que se está pintando La textura Pero aquí ya se empieza A notar Entonces si entro a solid Veo que la textura No tiene más Que esta información Y yo puedo ir pintando Donde quiero que sea Metálico mi objeto Por ejemplo Aquí en los biselados Del daño Porque tiene sentido Que ahí adentro Ya se haya Cubierto Con mugre O lo que sea Pero donde se peló El metal Puede que haya Un metal Un poquito más Reflectivo Voy a Utilizar Erase Alpha Que es lo mismo Una A una Goma En Photoshop Y ahí puedo ir viendo Donde es que voy a utilizar Esta Metalidad Entonces vean Que no hay tanto problema De haber utilizado La proyección De la textura Con esa información De De fuego Porque como quiera Puedo ir De una manera No destructiva O sea Sin sobreescribir La imagen De adentro O del De la proyección Del stencil Esta información De metalidad Ahora Ahora Esto yo lo estoy Usando De esta manera Para poder utilizar Negros Como valores Metálicos Por eso Estoy utilizando El canal Alpha Para en cualquier Momento Poder utilizar Erase Alpha Si yo utilizo El horneado De la curvatura Puedo estar Utilizando Hasta El valor Oscuro Como Perdón Hasta el color Como Esta máscara De diferenciación Entonces Si hago Una configuración Similar Pero con Máscara De curvatura Vean Que puedo Reconectar Estos dos valores Entonces En lugar Del color Y alfa Puedo conectar El color Para que se sume Al color De la De la De la De la De la Proyección Y este color Se esté utilizando Como Como máscara De metalidad Y aspereza Entonces Aquí puedo Utilizar Converter Color Ramp Y empezar A Contrastar Esta textura Algo así Entonces No necesitan El canal Alfa Pero si quieren Utilizar Metales Negros Les puede Ayudar A Trabajarlo De manera No Destructiva Aquí Lo estoy Haciendo Con 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 Información De color Y algo así Queda Este color Abajo Aquí voy a cambiar Esta función Ah no Ah ok Aquí Ya no quiero Esto Ya no quiero La suma Al color Base Solo quiero Que me sirva Como Máscara Ahora También Tengo Aquí En Y Screen Space Reflections Bloom Y Y creo Que ya Habilitados Para que Me sirva Por ejemplo Este como Emisión Vamos a ver Esto ya es De texturas Prosegmentales No se me mueran Por eso O por estar Pensando en esto De generalizar Mi Referencia Ahora También voy a empezar Utilizar luces Si tengo Light Sun Con 15 De luz Entonces Ahí ya puede ser Un poquito más obvio Como es que hay Áreas De mi objeto Que si tienen Esa reflectividad Y otras áreas A las que les está valiendo El contexto Por eso Por eso también Luego les pido Que agreguen Una imagen De alto rango Dinámico Pero vean Que no es necesario Yo de hecho En rendered Se ve un poquito Más simple En mi objeto Porque a pesar De que si está Siendo reflectivo Solo lo está Haciendo a las luces Que yo tengo En mi escena En este caso Solo este sol Pero si entro A Material Preview Gracias a Eevee Tengo estas imágenes De alto rango Dinámico Instaladas de manera Predeterminada En Blender Que me pueden Permitir Ver esta Ambientación O este objeto En distintos contextos Ahora ¿Qué es lo que van A llevar a Sketchfab? Cuando Ustedes estén Utilizando sumas Como este tipo Vean que el color base Y la metalidad Que pueden estar Pintando aparte Pueden No ser los mapas Que vayan a necesitar En Sketchfab Solo quédense Antes del mar De nodos Que puedan estar Utilizando Con qué es lo que Recibe su Sombreador final Porque aunque Yo ahorita Esté recoloreando Distintos mapas Como el de la curvatura O el de la metalidad O el de color Lo esté sumando Con un mapa Recoloreado De curvatura Lo que importa O que le importa A otros motores Es qué es lo que ocurre Al final de su objeto Ya que está desdoblado Ya que saben Qué mapas van a terminar Exportando Necesitan Para este proyecto Un mapa de color Un mapa de metalidad Y un mapa de aspereza Entonces Aquí Pueden estar pensando En que El mapa de color Va a recibir Todas esas operaciones Control shift click Izquierdo Esto es lo que Ornearían A una nueva imagen En image New image Y sería Espada Punto color Final Sin canal alfa Ya no me interesa O le pueden poner Color Punto sketchfab Bueno Le voy a poner Sketchfab Punto Espada Punto color Más fácil Y aquí Es donde voy a hornear Todo lo que esté viendo Esta entrada Del sombrador En este caso La suma anterior Y aquí voy a hornear En bake Cycles Emit Since selected to active Ya no necesito El objeto de alto poligonaje Solo necesito La información que tiene Este objeto Entonces aquí Ni siquiera la tengo que conectar Solo me voy a ir a Bake De hecho El fin de semana Me platicaron de un addon Que se llama Easy Bake Que te genera Automáticamente Todos estos mapas Que son Los PBR Lo que estamos Estudiando O lo que estamos aprendiendo Son los mapas Que se necesitan Para Generar distintos Materiales Basados en la En la física Es el estándar De iluminación De sombreado Perdón Vamos a ver Entonces Aquí ya se horneó Este color final Vean que es distinto A Espada Punto color base Y a Espada Punto curvatura Y a Espada Punto metalidad Porque Ya estoy considerando No lo que me Funciona dentro De blender Sino lo que necesito Para Sketchfab En este caso Tengo Sketchfab Punto espada Punto color Que ese va a ser El color que necesite El motor Ya está considerando Todas las sumas Y demás De mi sombrador También voy a crear Por ejemplo Image New El mapa de normales Si se puede quedar así A menos que utilice Mapa de altura Pero yo creo que Se lo dejo para Otra transmisión Se los mando El jueves Entonces Aquí voy a crear Sketchfab Punto espada Punto metalidad De nuevo Sin canal alfa Ya no me interesa Porque esto es lo que va a recibir Sketchfab Y aquí puedo Hornear Todo lo que reciba Metallica Control shift Click izquierdo Para ver el resultado Y aquí voy a Hornear Esto es lo que Automatiza el addon Saber que es lo que Está recibiendo Su salida Del material final Y pasándolo A un mapa Entonces aquí tengo Mi espada De metalidad Mi imagen De metalidad Y por último Necesitaría Un image New image Que sería Sketchfab Punto espada Punto aspereza Que es lo que va A dictar Donde el objeto A pesar de ser Metálico o dieléctrico Va a ser reflectivo O completamente áspero Entonces lo mismo Control shift Click izquierdo Sobre lo que está Lo que está recibiendo Mi material En roughness Y aquí me voy a Bake Ajá Aquí aspereza Bake Cancel porque no sé Si se va a Sobre escribir Otra imagen Parece que no Ahí está Aspereza Esto es lo que voy A hornear Roughness En la imagen De sketchfab Punto espada Punto aspereza Ahora sí Bake Y vean que tarda Mucho menos Porque ya no estoy Considerando El resto De los objetos De alto poligonaje Y demás Entonces Esto es lo que Terminan Exportando A sketchfab Una imagen De color Final Imagen De metalidad Final Y una imagen De aspereza Y estas dos Vean que son Solo Máscaras De diferenciación De materiales Negro es no Blanco es sí Y todos esos grises En medio Son lo que implica Un material Posiblemente complejo De hecho Esto es lo que hace Sketchfab Sketchfab lo que hace Es recibir su color Recibir su metalidad Y recibir su aspereza Y vean que Tanto este material Como este material Se ven Relativamente Iguales Nada más me falta El mapa de normales Acá Mapa de normales Que es el mismo Porque no estoy utilizando Ahorita mapas de altura Ni nada Raro Ahí Es el mismo resultado A pesar De que Este espagueti De nodos Está considerado Para este material Y para este no Porque esto es algo Similar a lo que Ve Sketchfab Nada más Son las imágenes De entrada Y vámonos Ya con eso Va Este Yo no lo voy a dejar así Ahorita me voy a desconectar Un ratito Pero si quería que vieran Como puedo empezar A pintar Distintas mentalidades Asperezas Piensen que pueden Trabajarlo por capas Para no destruir Su textura de color base Que pueden proyectar También le pueden agregar Por ejemplo A su textura A su A la textura de su brocha Algo que les permita Esculpir De hecho Si lo hice Para la máscara Ya me acordé Pero lo puedo hacer También para el color Por ejemplo Entonces me voy a Texture Paint Y aquí Voy a cargar Porque tengo tantas Es para punto color Y puedo cargar Una textura No quiero stencil Quiero Flame probablemente Stroke está bien De hecho No sé si sea esta O Texture Mask Ahí está No quiero erase Alpha Ahí está Entonces vean Que también le puedo ir Agregando Texturas A las brochas Que me permitan Pintar en ciertas áreas Y esto Se puede empezar A tomar Mucho más A tornar Perdón Mucho más interesante En cuanto a que Hay brochas Hasta con carga mojada Que ya está Introduciendo Pablo Barro Para Sculpt Vertex Paint Pero ahorita Tranquilos Esto lo voy a terminar Al ratito Creo que tenemos Hasta mañana Para el reto de mili Y yo lo aproveché Con esta Con esta arma Pero si Este Pues yo creo que Hasta ahí dejo Esta transmisión Y al ratito Continúo Ahí les dejo Para que vean Una Textura procedimental Como funciona Vamos a bajarle La intensidad Algo así ¿Dónde está la luz? Vamos a poner El tipo de luz A una De point Naranja Algo así Algo así Algo así 6-0 Vamos a agregar Otro sol Para ese pequeño rebote Algo así Por ahora Porque me tengo Que desconectar Y Este Pues sí Mejor así lo dejamos Quería También Considerar Las brochas Para el mapa De altura Pero Yo creo que Lo veo al ratito Con otro proyecto Porque vi que Este no tiene Ese tipo de detalles Así como Con el objeto orgánico Teníamos texturas Para esculpir detalles De alta frecuencia También se puede Con los objetos De superficies duras Pero Mejor lo hago Con la otra espada Al ratito Voy a interrumpir La transmisión Y Al ratito La reanudo Y voy a intentar Ponerles ahí Los Time steps Pero bueno Este Fuga Vámonos Y nos vemos La próxima semanita Chau